Día muy importante, muy esperado por los vecinos y las vecinas y sobre todo día de muchas emociones que, bueno, nosotros también nos estamos emocionando viendo las caras que están poniendo y para nosotros era fundamental para cumplir con todo lo que se había planteado en La Palma, el poder entregar las viviendas. Estas son las primeras 44, en una semana esperamos poder entregar las 36 del paso y las últimas serán las 41 que ahora mismo pueden haber en la parcela de enfrente.